Los gastrópodos terrestres habitan en las zonas húmedas. En el bosque tropical amazónico conforman un importante grupo de devoradores de plantas. Pero tanto las especies nativas como las exóticas invasoras pueden presentar parásitos. Aquí muestro 3 necropsias de 2 lisacatina fúlica y un megalomulimus popelarianus. En un video anterior mostramos los gusanos nematodos extraídos de los quistes de Sultana Yatesi y megalomulimus sp. Estos nematodos forman sus quistes en la cavidad paleal, es ahí donde eclosionan para dirigirse al neumostoma. En esta Sultana Yatesi se ven varios quistes dentro de la cavidad paleal, lo que se esperaría de lisacatina fúlica. En la especie nativa Sultana Yatesi se han encontrado especímenes libres de nematodos. Por lo que se esperaría que en lisacatina fúlica se los encuentre en mayor densidad. En esta lisacatina fúlica se disecó la cavidad paleal para observar el interior. Pero curiosamente no se encontraron quistes en las paredes internas de la cavidad. Otro espécimen de lisacatina fúlica mostró una gran cantidad de huevos. Ya con la cáscara calcificada, listos para depositarse. Más de 150 huevos en el manto, completamente formados y listos para salir al exterior. En este caso, tampoco se encontraron evidencia de quistes de parásitos como angiostrongilus, como si se los encontró en Sultana Yatesi. Megalobulimus popeilarianus es el mayor caracol terrestre de Perú, superando muchas veces a lisacatina fúlica. Este espécimen contenía gran cantidad de quistes de parásitos, posiblemente angiostrongilus. Este espécimen contenía gran cantidad de quistes de parásitos, posiblemente angiostrongilus. Al igual que otros espécimenes del mismo género, lo que sugiere un contagio cruzado entre lisacatina fúlica y las especies de gastrópodos nativos. La necropsia de este espécimen en particular confirmó la presencia de quistes parasitarios dentro del animal. Abriendo la cavidad paleal de este espécimen, encontramos gran cantidad de mucosidad y algunas membranas desprendidas por el proceso de descomposición leve. Música 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 Y aquí está, quistes parasitarios justo donde se esperaría encontrarlos. Música Música Ese es otro espécime, con la cavidad paleal abierta para mostrar el interior, donde se ven gran cantidad de quistes parasíticos. Música Dentro de los quistes, los nemátodos se desarrollan, retorciéndose por días dentro de la cavidad respiratoria. Música Música Al llenarse de desechos el interior de los quistes, el nemátodo empieza a buscar un punto débil para poder salir. Música 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 Una vez rompe la cubierta quística, el nemátodo se asoma al mundo exterior. Música 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 Saldrá de la cavidad paleal por el neumostoma, y esperará en la mucosa del caracol a ser consumido inconscientemente por otro animal. Música Caracoles de diferentes especies, están parasitados por nemátodos como angiostrongilus, lo que complica la situación de zoonosis. Música Música Aún no se tiene certeza de quien introdujo los parásitos, si los caracoles nativos ya lo presentaban, o si Lizacaltina fúlica es el que lo hizo. Música Música Un problema bastante grande, ya que literalmente todos los caracoles pueden ser potenciales portadores de estos parásitos de importancia sanitaria. Música Se han hecho muy pocos estudios a la fecha sobre parasitosis en gastrópodos nativos, centrándose en el invasor Lizacaltina fúlica. Música Pero, ante este panorama, es sumamente necesario la investigación en este campo, para poder entender en primer lugar, cómo llegaron estos parásitos a los caracoles nativos, o si son ellos los que los presentaban inicialmente. Música 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 Solo, una investigación más amplia, puedo desclarecer estas observaciones y asegurar la sobrevivencia de esos caracoles nativos. Música 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 Música